Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están? Espero que bien, yo soy Uniker y su tradición más Uniker Tutoriales Y si, como ya pudieron ver en el título y la miniatura, ya puedo monetizar mis videos Pero en este video no les voy a hablar sobre que obviamente ya puedo tener ingresos con mis videos Sino que básicamente lo que voy a hacer es hablarle lo que tuve que hacer y el tiempo que tuve que esperar Básicamente voy a hacer lo que es una segunda parte de mi video anterior de cómo obtener ingresos con las nuevas políticas de Youtube Y bueno, ya sin más, comencemos Y bueno, antes de empezar deben tener claro lo siguiente Para poder ser partner con las nuevas políticas, o sea con las nuevas normas que ya establecido Youtube Debes tener por lo mínimo más de 1000 suscriptores y las 4000 horas que exige Youtube durante los últimos 12 meses Ya que si no tienes esto, básicamente Youtube no te va a dejar ser partner Y entonces tienes que esperarte hasta que te haga la revisión ¿Qué es de lo que te voy a hablar en este momento? Lo primero que tuve que hacer básicamente fue los mismos pasos que apliqué en lo que es el video anterior Que básicamente si no lo has visto te lo voy a dejar por acá en la tarjeta El video es básicamente una actualización de otro video Y básicamente esto que estoy haciendo yo es una continuación Lo que tuve que hacer es hacer toda la configuración que nos pide Youtube Y bueno, si el video lo quieren ver como ya me dice estará por acá en la tarjeta Lo único que tienen que hacer vamos a hacer lo que es un pequeño resumen de lo que tuve que hacer Pero preferiblemente es mejor que veas ese video En este caso vamos a entrar a lo que es el Creator Studio para dar la demostración Bueno, aquí ya estoy en lo que es mi panel de control Ahora lo que me voy a hacer es irme al área de canal Obviamente tengo que esperar que cargue porque básicamente tengo un componente No vamos a ir a donde dice canal Bueno, aquí como verán estamos en lo que es los estados y funciones de Youtube Y aquí como verán lo que es la monetización ya está activada Más adelante les voy a seguir hablando lo que es el tiempo de espera Lo que tuve que hacer es básicamente lo que les voy a mostrar ahí en este momento Y bueno, en este caso me dice que básicamente mi estado de monetización está activado Lo primero que tuve que hacer básicamente es aceptar los términos de panel para los paneles de Youtube Lo otro que tuve que hacer es configurar lo que es la cuenta de Google Adsense Los tipos de anuncios que yo quería en mi video Y obviamente esperar hasta que fuera la revisión En este caso no me salen todos los procesos aquí Anteriormente si me sale vamos a entrar a lo que es mi canal secundario Para dar lo que es la demostración Que es yo nivel 29 Que si por casualidad no te has suscrito a este canal Estará por acá en las tarjetas Para que obviamente vayas y te suscribas que es un canal de gameplay Básicamente lo tengo un poco desactivado Pero voy a seguir haciendo videos para también llegar a las 4000 horas Y los 1000 suscriptores en este canal Bueno, aquí como verán tengo lo que es el estado de monetización Lo tengo sin habilitar emotivos Porque no tengo los 1000 suscriptores ni las 4000 horas Bueno, lo primero que hace básicamente es Aceptar los términos de condiciones como ya he mencionado Configurar lo que es tu cuenta de Google Adsense o crearla Y obviamente configurar lo que es la monetización Los tipos de anuncios que tú quieres en tu video Lo otro es que obviamente debes esperar hasta que te hagan una revisión Que es de lo que les voy a hablar en este momento El tiempo de espera que tuve que... En el video anterior básicamente tuve que esperarme una semana Yo una vez que pasó la semana Me establecen otro tiempo que me dicen que me van a dar una respuesta A finales de junio si tu canal va a ser aprobado para este partner Porque eso es otra cosa Tu canal puede que no sea aceptado en el programa de partner Porque YouTube puede considerarlo como un canal no actor para obtener ingresos Y bueno, en este caso este era el miedo que yo tenía Que no me aceptaran para obtener ingresos Ya ustedes saben por el tipo de video que yo tengo Y bueno, ya básicamente me han aceptado Estuve esperando la primera semana Y luego que pasó esta semana Como ya he mencionado Tuve que esperarme hasta finales de ese mes Que eso básicamente fueron los primeros de junio Que grabé ese video Y luego ya a finales de mes no me hubiera llegado ningún correo Porque según la notificación me decía que me iba a llegar un correo electrónico Donde me iban a informar si me iban o no a aceptar en el programa de partner Yo una vez que obviamente pasó el final de mes Yo dije, debe ser que están revisando otros canales Y bueno, me estuve esperando un poco Y hoy 3 de julio me ha llegado lo que es el correo Que si lo quieren ver te lo voy a dejar por acá en pantalla actualmente Y bueno, este es el correo que me mandaron Me mandan lo que es una felicitación Ya puedes obtener ingresos con tus videos Y cosas por el estilo Y bueno, aquí estamos en lo que es el estado de monetización Que me dice Enhorabuena se ha aprobado la inclusión a tu canal de programa de monetización Es decir, que ya puedo obtener ingresos con mis videos Bueno, en este caso básicamente ya tengo lo que todo listo para obtener ingresos Bueno, pero básicamente Este es para obtener ingresos ya desde Google Adsense Yo en mi caso no puedo obtener ingresos a través de lo que es Google Adsense Y bueno, yo no me escute Hayan esperado lo que es el tiempo que les coloquen Por ejemplo, si ustedes hacen lo que es toda esta configuración Por ejemplo, hoy 3 de junio La revisión se la vendrían haciendo Ya no es que tengan todo, obviamente La revisión se la vendrían haciendo a finales de este mes O los primeros de agosto Como me pasó a mi Que fue los primeros de junio Aunque me decía que En los últimos de junio Me iban a hacer lo que es la configuración Al final terminó siendo los primeros de julio Bueno, vamos a ir a lo que es el gestor de videos Que es otra cosa muy importante Para que vean como ha quedado lo que es el estado de monetización De alguno de mis videos Para que vean que básicamente A pesar de que ya tengo lo que es la monetización No estoy obteniendo ingresos como debería ser Ya ustedes van a ver por qué Y bueno, aquí estoy en lo que es el gestor de videos Que aquí es donde yo pude activar lo que es la monetización directamente Y bueno, aquí como harán Ya tenemos los primeros dólares amarillos Ya esto básicamente para mí Cuando tenía mi canal principal Y que me tardan por derecho de autor Si quiere ver el video Porque me lo cerraron Se lo voy a dar por acá en las tarjetas Para que se vayan informando sobre lo que es este canal Y bueno, en este caso Ya los dólares amarillos para mí son muy comuns Pero aquí básicamente Están demasiado exagerados La verdad lo comprendo Porque algunos programas se puede decir Que son un poquito piratas Y bueno, lo acepto Bueno, aquí como harán La mayoría tiene lo que es el dólar amarillo Algunos no son aptos para la monetización Como harán Este porque tiene el derecho de autor Es decir, que hay una música con copyright Y bueno, aquí como harán También está este otro Más abajo también tenemos este otro Que básicamente no tiene nada que ver Básicamente tengo que solicitar una revisión De igual manera para este programa Y bueno, básicamente aquí Nada más en esta parte Tengo cuatro vídeos que tengo que solicitar Una revisión para que vean que es un error Y bueno, pueden obtener ingresos Básicamente algunos estarán desactivados Ustedes simplemente si quieren activar la monetización Obviamente yo no es que hayan alcanzado Todas las visitas y todo eso Básicamente para activar la monetización De algunos vídeos Básicamente lo que tienen que hacer Es irse a la ventana Y le van a marcar a esta opción Esto para que obviamente active la monetización De todo su vídeo Básicamente es muy fácil Luego que lo hayan seleccionado Aquí como harán dice que se han seleccionado 30 vídeos Le van a dar donde dice acciones Y le van a dar donde dice obtener ingreso Esto para activar la monetización Por si obviamente no la tienen activa De igual manera se van a la siguiente ventana Y van haciendo lo mismo Pero aquí como harán Tengo muchos vídeos con el dólar amarillo La verdad es sumamente normal Y bueno, para que obviamente Esta configuración se les mantenga Se les mantenga permanentemente Ustedes simplemente lo que tienen que hacer Es irse a canal Luego se van a ir a donde dice En el área de canal Se van a ir a donde dice valores predeterminados En la opción a la izquierda Donde se encuentra canal Donde dice estados y funciones Se van a ir a donde dice valores predeterminados Para acá lo voy a hacer un pequeño zoom Para que lo puedan ver Le van a dar un simple clic a esa opción Y bueno, aquí vamos a estar en lo que son Los valores predeterminados Que si por casualidad no los conocían Y aquí ustedes ponen una pequeña descripción A todos los vídeos que ustedes suban Por default Todos los vídeos que ustedes vayan a subir Y tengan lo que sea un texto acá Se les va a colocar automáticamente Al igual que las etiquetas Y bueno, aquí como ahora También pasa con el título Pero aquí lo que nos importa Es activar la monetización ¿Cómo hacemos esto? Básicamente ya mi canal lo tenía activo El cual es monetización Obtener ingresos con anuncio En esta opción Si la tienen deshabilitada Es recomendable que la activen Y le den en guardar Aquí en la parte superior Y una vez que le den en guardar Todos los vídeos que ustedes vayan subiendo Se le van a activar automáticamente Con la monetización Bueno, básicamente Ahora lo que me tocaría a mí Es añadirme a una network Ya que no puedo utilizar Google Adsense Para los que no saben Yo soy de Venezuela Y aquí en Venezuela No hay agencia de Google Es decir que incluso Para yo poder activar Lo que es la monetización Tengo que hacer un proceso Donde tengo que cambiar Lo que es el país Para que YouTube me deje monetizar Mis vídeos Ahora tengo que añadirme A lo que es una network El problema que yo tengo Con las network Es que tengo que verificar Mis cuentas de PayPal Y aquí en Venezuela Tampoco se puede verificar Una cuenta de PayPal Y si por casualidad Uno de mis suscriptores Tiene la posibilidad De ayudarme a verificar Una cuenta de PayPal Básicamente es para el canal Me pueden dejar un comentario Diciendo que me pueden ayudar O también me pueden contactar Por mi correo electrónico O si no pueden contactarme Por el correo electrónico Me pueden contactar directamente Desde mi página de Facebook Que de igual manera Estará en la descripción Bueno, básicamente Esto es una pequeña review De todo lo que tuve que hacer Tuve que esperarme Unos cuantos meses Para poder llegar A obtener ingresos nuevamente Con mis vídeos Y bueno Espero que si este vídeo Te fue útil Me apoyes con un like Que es totalmente gratis Y suscribirte Y si ya estás suscrito Puedes activar la campanita De notificaciones Para que YouTube te informe Cada vez que esté subiendo Un nuevo vídeo Sin más No veremos una atención Más yo no hay que ver Tutoriales Hasta la próxima Te recuerdo que aquí También te puedes suscribir Y por acá Más de mis vídeos Suscríbete ¡Suscríbete al canal!